PRODUCCIONES PEGASO No juntos, pero lo empezamos casi Cuando yo agarré el sonido El gusto del sonido casi lo empezamos juntos Entonces estamos más que nada siguiendo Lo que a él tanto le gustaba, lo que a él tanto quería La música, el ambiente Y el hacer feliz a la gente Pues de verdad nos encontramos consternados Por lo que Lo que aconteció hace poco Sabemos que Es una empresa y como Siempre se ha dicho en este ambiente El show tiene que continuar A veces es un poco Difícil, pero Pues son Circunstancias del destino A veces Nada más se adelantan porque Todos vamos para allá, ¿no compadre? No sé si nos quieres platicar un poquito De La situación, porque Sabíamos que habían Trabajado, ¿no? Acaban de trabajar un día antes Sí, así es compadre Veníamos trabajando desde El día 27 de octubre 27, 28 El 29 todavía Trabajamos en Tecamac Y este Obviamente llegaron de Del compromiso que teníamos en Tecamac Y Desgraciadamente pues un infarto Pues nos lo quitó, ¿no? Pero bueno Vuelvo a lo mismo Él siempre comprometido con la gente Sacando sus eventos Llegando obviamente A cada evento Y dando lo mejor de sí Digo Desgraciadamente ya no está Pero Nos deja un hueco Digo El sonido era el alma No era el Así que el sonido del cuerpo No era el alma Y nos deja Pero pues digo Por el mismo camino Digo Me encaminó con Con esta persona La que Digo No tenía el trato de conocerla Pero él me la metió como su primo Su primo es obviamente La persona que No lo va a sustituir Pero va a seguir con el legado Que él nos dejó, ¿no? La música El agradar a la gente El convivir con la gente El hacer reír a la gente ¿No, compadre? Digo No era una persona Humilde, sencilla Digo La poca gente que la conoció Pues sabe que Al igual Y se veía enojado, ¿no? Pero yo creo que la gente que lo tratamos Pues sabía que Era un niñote Era un niñote Era una persona muy noble Así es Era muy noble Así es que Les digo Ahorita se nos adelantó Todos vamos para allá Unos antes Unos después Pero Pues esperemos seguir Siendo del agrado de la gente ¿No, compadre? Claro Digo Esta plática Es relacionada Porque Hoy Hoy se presenta El nuevo locutor De Sonido Enigma ¿No? Precisamente por eso Este Tocábamos esta parte ¿No? Una parte Difícil Porque Obviamente Digo Nadie va a poder sustituir A Noé Digo Una gran persona Un gran ser humano Pero El show Tiene que continuar ¿Tú platicaste En algún momento De esto con Cooper? Porque él fue el que te presentó A este locutor Fíjate que yo siento Empezamos a tener Pues ese acercamiento Con él ¿No? Digo No me voy a dejar mentir En los últimos Tres bailes A los dos últimos bailes Estuvo él presente Mi buen gato Estuvo presente ahí Y yo creo que Él como que empezó A armar Como que Estaba este Sónico Con las personas Con las que siempre Pues ahora sí que Jalaba ¿No? Entonces yo creo que Noé como que No sé si presentía O no sé Pero como que Empezó como que A armar el equipo Yo ya había platicado Muchas veces con él De Si él llegara a faltar O si yo llegara a faltar Pues era seguir ¿No? Darle continuidad A lo que era la familia Enigma ¿No? Yo creo que Como siempre lo he dicho Enigma es una familia Independientemente De 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 ser un trabajador Yo lo tomaba como un amigo Como un hijo Claro Él Por igual Me tomaba como un padre Entonces Pues yo creo que Es Es Momento de corresponderle ¿No? Seguir con lo que Él Y yo Obviamente en su momento Pues Teníamos ¿No? O queríamos hacer Por él Por este ambiente Claro ¿Cuál fue El último evento? El último evento Fue el El de Tecámac El día 29 Estuvo aquí en Tecámac Ahí estuvimos en Tecámac Trabajando Con Gillo de la calle Y otros compañeros más ¿Tú estuviste presente ese día? No Yo no estuve presente Compadre Vuelvo a lo mismo Yo tenía una sonorización Esa fue una cabina Y pues Obviamente Él se fue a la cabina Yo me fui a la sonorización Y Y te digo Desgraciadamente Pues recibí El día 30 La llamada de su mamá Fue cuando me avisaron Obviamente de lo sucedido Y pues de ahí Se suscitó todo ¿A qué horas fue todo esto? Bueno Pues pensamos que sucedió Como a las 6 6 y cuarto de la mañana O sea Fue muy temprano Sí Sónico lo pasaron Me comentaron Que lo pasaron a dejar Entre 5 5 y cachito O sea Trabajó Llegó a su casa Así es Llegó a su casa Y Digo Su mamá me comentó Que estaba acostado En el sillón Y todo Todavía todo normal Salió Y es cuando ya notó Que Ya estaba un poquito raro O sea Ya Ya no se había dejado Compadre Qué difícil la verdad Es triste Es triste Para Pues Para su familia Pero también Para el ambiente sonidero Porque Sabemos de la calidad De calidad humana De Noé Y este Híjole Y si se echa Mucho de menos Mira hasta La verdad que Es muy difícil Como lo comentamos En su momento Sabemos que Bueno Pues estamos de paso Y en cualquier momento Ahorita estamos platicando Mañana quién sabe Pero así son Los designios de Dios Que viene ahorita Para Sonido Enigma Pues mira Como yo A Noé lo conocí En un baile De Freddy London Claro Ahí fue cuando Él empezó conmigo En un baile De Freddy London Y vuelvo a lo mismo Casualidad O destino Ahorita Pues pasa lo mismo Yo creo que Presento a esta persona A Gato A Hugo Y a Sónico Y vuelve a caer En un baile De Freddy London Entonces ¿Qué sigue? Pues lo que sigue Es Vuelvo a lo mismo Con lo que quedamos ¿No? Yo y Noé Darle continuidad A todo esto Que tenemos en mente Seguimos con muchos planes Compadre Y Para adelante No hay de otra Para adelante Seguir Con lo que Yo sé que Él hubiera querido Y él quiere Que sigamos Pues siempre firme ¿No? Siempre en el gusto De la gente Como bien lo dijiste ¿No? Es el destino Porque Él te presenta A este locutor ¿Trabajó en algún momento Con ustedes Él Trabajando Algunos temas O algo O siempre y sencillamente Lo presenta así como Que es mi primo Y quiero que le des la oportunidad No Él trabajaba Con ilusión latina Ajá Entonces Este Noé fue el que me Dijo que lo empezáramos A meter a él Para apoyarlo a él Y Lo empecé a jalar Compadre A varias cabinitas Empecé O sea Si trabajó Como enigma Ya No como enigma Sino como ilusión latina Ok Entonces Este Hora que nos deja Noé Pues obviamente Yo quise seguir Con Yo quiero que la persona Que agarre el sonido Compadre Tenga la playera bien puesta Que lo sienta ¿Si me entiendes? Entonces Yo creo que Que la voz La locución Tenía que quedar Dentro de De la familia Digo Está Sónico Está él Y Y no nos queda más Que echarle ganas Espero que sea del gusto De la gente ¿No? Claro Si quieres presentamos A Este Al muchacho Para que la gente lo conozca Claro que sí compadre Bueno pues este En este momento Juan Carlos va a presentar A la nueva voz de sonido Enigma Pues compadre ¿Te corresponde? Bueno pues aquí les presento A Hugo Mejor conocido como el gato Digo Mucha gente ya lo conoce Y más de aquel lado De Texcoco Tepexpan Pues ahora está De este lado Digo Pasa a ser O formar parte De la familia Enigma Espero Sea del agrado De todos ustedes Y por igual forma Me brindan este espacio ¿Te involucras con un micrófono? No sé Ok mis inicios empiezan Voy a platicar rápidamente Desde casi 10 años Cuando a mí esto me empieza a gustar Mis primos En paz descansen Ellos tenían un sueño Que se llamaba Este Afrorumba Jardines del Tepeyac Me empezó a gustar Me empezó a gustar mucho Cuando ellos tocaban Abajo Ahí donde yo vive Es un condominio Digo abajo Porque tocaban En el condominio Entonces Me empiezo a gustar Me empiezo a escapar De mis papás Nunca agarré un vicio Me empezó a gustar Constantemente Iba yo a la escuela Ahí en Impulsora En la NEP Me escapaba En ese entonces Para ver a Don Pablito Arcoíris Sonorámico Muchos sonidos Entonces Pasa el tiempo Yo me vengo a vivir Acá en la zona de Texcoco En ese entonces Yo empiezo mi proyecto Que se llamaba Afrocuba Entonces De ahí Pues yo tocaba En todas las chistecitas Lo que eran Carpas Y todo eso Yo tenía unos Unos bablecitos chiquitos Y eso era lo que yo Hacía Y de ahí Posteriormente Me conoce La gente de producción El Alitos Allí en Montesillos Ellos tenían un sueño Que se llama Caney De ahí Empiezo a trabajar con ellos Posteriormente Me retiro Y de ahí Vuelvo a agarrar Mi concepto De Afrocuba Y ahí Fue cuando Conozco a Marquitos A la familia Contreras Donde les mando un saludo Y muchas gracias Por el espacio Que ellos me brindaron Hace cinco años Precisamente Porque el día de ayer Cumplía yo cinco años Con ellos Y Y hace cinco años Hoy Les doy las gracias Me salgo bien De la familia Contreras Pero Vuelvo a repetir Este Me conoce Marquitos Me brinda igual El espacio Para formar parte De su empresa De sonido y ilusión latina Y pues ahorita Recorren cinco años Y pues Lamentablemente Ahorita el deceso Pues de mi primo Digo primo Porque no éramos Primos de sangre Nada Simplemente Era tanta la amistad Con Noé Que Pues nos llegamos A decir primo Entonces Este De ahí Pues Como dice Juan Carlos O sea Yo con Noé Pues llevamos una amistad Y él me empezaba a decir Oye Te voy a invitar a tocar acá Sí Vamos Vamos Entonces Ahí es cuando conozco a Juan Carlos Juan Carlos ahorita Pues habló conmigo Me brinda este Me abre las puertas de su empresa Y pues estamos con todo el gusto Venimos con toda la alegría Y Pues vamos a echarle los kilos ¿No? Para Para llevar a cabo Esa nueva etapa de sonido enigma Y pues de verdad Pues soy Estoy contento Un poquito nervioso Sí No lo puedo negar Pero Pues vamos a echarle ganas Claro ¿Qué platicas con otra empresa? O sea Ya había ahí Este Un distanciamiento O simple y sencillamente Entendieron la La situación Con ilusión latina No jamás O sea Siempre nos llevamos muy bien Hasta la fecha El día que yo Le doy las gracias Marquitos Lo aceptó De verdad Muchas gracias Marquitos Al señor Delfino Contreras Y a toda su familia La familia Contreras Muchas gracias Lo aceptaron De la mejor manera ¿Por qué? Porque como yo le dije Me retiro con la frente en alto No me debe Ni le debo Nos retiramos De la mejor manera Y seguimos siendo amigos Compañeros Porque hoy Sí vamos a ser compañeros De trabajo Y este Y de verdad Pues Le doy las gracias O sea Entendieron Entendieron que Pues era otra oportunidad Para ti Exactamente Y así me lo dijo Es una oportunidad Para ti Échale ganas Y no te decaigas Tú sigue echando Tu sabor Tu alegría Y este Yo sé que a lo mejor Ya van a ser otros Este Ritmos O otros eventos Diferentes A lo que estabas Acostumbrado Conmigo Y si Pero échale ganas En esta En esta vida Claro Compadre ¿Qué le dirías A tu público? Pues yo a mi público Pues Lo que siempre le he dicho Lo que siempre Les he comentado Espero Nos apoyen En esta etapa Digo No estamos reemplazando Noé Jamás Yo creo que La pérdida No es Obviamente Es irreplazable Noé Yo creo que Lo que estamos haciendo Es seguir con un Con un Es un proyecto Que ambos teníamos Digo ambos teníamos Porque Sabemos que A él Le gusta la música Peruana La música Ecuatoriana Es de las Primeras personas Yo creo que lo empezó No te voy a mentir Compadre Cuando él empezó Con la peruana Yo no la conocía Compadre A mí se me hacía raro Te soy honesto Y pues de ahí Obviamente Le empecé a agarrar El cariño A su estilo de Noé Yo creo que era Un estilo único Que Noé tenía Era un estilo único Y pues vuelvo a lo mismo En tus cámaras Le agradezco Mucho a Heriberto A Sergio Por todo el apoyo Que le brindaron A Noé Y espero Seguir contando Con su apoyo Y pues De verdad De corazón Espero les guste Esta nueva etapa Compadre Claro ¿Cuál es tu compromiso Hacia el público? Mi compromiso Tratar de Envolverlos Tanto como Enlocución Repetimos El estilo No va a cambiar Dentro del sello Como lo decía Noé El sello de la casa Eso no se va a cambiar Jamás Tratar de Entonces Repito Esto es una empresa Tanto como Juan Carlos Y todo el staff técnico Todos Tienen Tienen una responsabilidad De llevar un sostén A su casa Y por lógica Pues esto Es una empresa Y no puedes Apagarlo Entonces Hay que seguir adelante Y como También Repito esto que Acaba de decir Juan Carlos No es un reemplazo Simplemente Las cosas sucedieron así Y solamente Dios sabe Por qué Por qué pasa Y yo me siento Agradecido ¿Por qué? Porque Noé Al final del día Pues era de las personas Que primo esto Primo aquello Vamos aquí Vamos allá Y no necesariamente Ir a tocar Sin trabajo De sonido Sí No pero te repito No era necesario También ir a tocar A lo mejor Era también Esas veces De convivir Éramos personas Muy allegadas Que pues Convivíamos mucho Compartíamos Música En el aspecto De que Él me enseñaba Y me abrían mucho Los ojos también ¿Por qué? Porque me enseñaba Muchas cosas Que yo no Pues yo no sabía No sabía que existían Pues realmente digo Ojalá No siga Ese compromiso Pues toda la gente Con el Concepto De sonido Enigma Porque Pues estamos En esto Compadre Y yo creo Que también Sería difícil Dejar de lado Algo que Pues les ha costado Tanto trabajo Claro Claro Así es compadre No pues seguimos En la misma Digo Mucha gente Conoce a Sónico Sónico es parte También de Fundamental De sonido Enigma Y él obviamente Pues sigue Sigue con nosotros Sónico Digo Se suma Hugo El gato Pero Agradecer de corazón A todas las personas Que nos han brindado Ese apoyo A todas las personas Que han estado En su último momento Conoce Que nos han acompañado A todos los compañeros Sonideros De verdad Mil gracias Todos los que hicieron Acto de presencia Ahí con él Y le dedicaron Unas palabras De verdad De corazón Muchas gracias De parte De sonido Enigma A Oli Oli Mil gracias De corazón Oli Por todo el apoyo Vuelvo a lo mismo A ti compadre A Freddy London A tanta gente Que está ahí Para apoyarnos Para impulsarnos A seguir adelante Con todo esto No y así debe de ser Compadre Yo la verdad Pues Les deseo Que Pues sigan adelante Con mucho éxito Porque bueno Lo mereces Lo has tenido Trabajado mucho Y pues Que Dios me los bendiga Muchísimas gracias Compadre Gracias por todo el apoyo Vuelvo a repetir Muchísimas gracias A toda la gente Y esperemos Les guste de corazón Todo esto Que estamos haciendo Por usted Padrito Dios me los bendiga Y muchas gracias Y mucho éxito Muchas gracias Y vamos para adelante Claro Vamos a nuestra ocasión Antes de iniciar Vamos a pedir A toda la gente Que le demos Un fuerte y cariñoso Aplauso A donde quiera que esté A esa persona Que nació En Freddy London Que gracias a Casa London Se dio a conocer Popularmente Como Cooper La Voz Un fuerte aplauso O de que quiera que esté Un gran amigo Que hace ocho días Nos sorprendiera La noticia Dios te bendiga Cooper La Voz Buenas palabras De Freddy London Para Cooper La Voz No sé si pueda Si eres experto De poner lonas Pero para hablar Vamos a ver Que hable Que hable Tú eres el sonido Pero yo fui el que Le empezó a decir Chuper Pues que le puedo decir Que siempre lo voy a recordar Como esa persona Que siempre estuvo A la orden Cuando yo le marcaba Y platicábamos Iba a su casa Y siempre estuvo Al pendiente De estos grandes aniversarios Que no lo digo yo La gente lo dice En los comentarios En todo lo que han vivido Cuando era el baile grande En la calle ancha Pues lo vamos a seguir Recordando Y Juan Pues vas a contar Con mi apoyo Como hasta ahorita Como si estuviera Noé Y en su memoria Pues vamos a seguir Impulsando ese proyecto Llamado Sonido Enigma El aplauso Para Freddy Arnold Que es Muy pocas ocasiones Habla por micrófono Pero Ver al famoso Cooper En la pantalla Se nos quiebra el corazón ¿Verdad? Aquí lo puedes ver La transmisión Ah lo quieres ver allá Bueno pues un saludo A toda su familia Ojalá y pronto Pase esta Tragedia tan triste La El corazón va a quedar herido Pero no vencido Juanito Enigma También de las pocas ocasiones Que va a ser el favor De ganar en el micrófono Porque tiene unas palabras Que nos va Bueno pues hoy A decir A todas las redes sociales Que vinieron a este programa Vamos a dejarlos Con Juanito Enigma Vamos a dar un fuerte aplauso Para que se anime Juanito Enigma Por favor Porque se casi no habla Jamás cobra ¿Qué tal? Buenas noches Este La mayoría me conoce Digo no Como dice Mayín No hablo mucho Pero Antes que nada Quiero agradecerle A todas las páginas Sonideras A todos los compañeros Sonideros Que Estuvieron apoyando A Noé En vida Y espero que Nos sigan apoyando Ahorita que no está él Pero Desde arriba Yo sé que nos está apoyando No tengo palabras Para agradecer El apoyo Que he recibido Por parte de todos ustedes Y pues bueno Aquí Freddy London Digo Mayín Y Todo el público En general Sabe que no hablo No tengo palabras Para agradecer El cariño Que le tienen a él A Noé A toda su familia Y pues bueno El día de hoy Quiero presentar Como hace Trece Catorce años No recuerdo muy bien Conocí a Noé En un baile De Freddy London Y No sé Diosito La vida Nos pone En otra circunstancia Y quiero presentar A la nueva Locutor La nueva voz Mi amigo Gato Víctor Hugo Pásalo Espero sea De su agrado De todos ustedes Y Seguimos En pie De lucha De guerra Con la música Peruana Ecuatoriana Y Digo El Mayín Es la competencia Pero trataremos De hacerle sombra ¿No? Huguito ¿Qué tal? Muy buenas noches A todo el público A todas las cámaras Que hoy están Por nada más y nada menos En este Aniversario Loctuoso De Pues de Freddy London Y hoy Nada más y nada menos Este Pues bueno Hoy venimos con todo el gusto Venimos con toda la alegría Muchas gracias a Juan Carlos Que ha confiado en nosotros En nuestro trabajo Y hoy venimos Por supuesto Con toda la alegría A Pues nada más y nada menos A que esto siga Hacia adelante Como le hubiera gustado A mi primo Noé Cooper la voz Y lo decimos fuerte Y querido Primo No de sangre Sino de palabra Porque llevamos una amistad Muy bonita Muy padrota Y de verdad Hoy vengo con todo el gusto Esperando que sea el gusto De todo el público Y de todas las cámaras Que hoy nos van a estar firmando En este Aniversario De Freddy Casa London Mayín Hinares Muchas gracias Hoy nos encontramos En esta empresa Y hoy venimos Con todo el gusto Simón Bueno el aplauso Al famoso dato Que viene De una gran historia También ya es veterano En el ambiente Y de la misma zona De Cooper De ya de la zona Tepexpan De Chikungua Gente que bueno Le gusta mucho el movimiento Así que bueno Enigma sigue avanzando El equipo Mi gran amigo Juanito Pues siempre ha sido La cabeza Del equipo de Enigma Ahora bueno Pues hay que seguir apoyando Porque el show Tiene que seguir Así ya nos ha pasado A todos Quien no ha perdido Un amigo Un hermano Como yo Que perdí mi hermano Y apenas el 2 de noviembre Se empieza a sentir Esa vibra También mi compadre Perdió su carnal En la pandemia Y bueno tanta gente Que ha perdido Un ser querido Hoy El homenaje Estará Cooper La Voz El aniversario De Freddy London Casualidad Quien sabe Pero lo vamos a recordar Porque él fue Iniciador De su locución Como sonido Con Freddy London Y hoy Pues prácticamente Le pasa La batuta Al gato Bajo la dirección general De mi amigo Juanito Enigma Pues listo ya Damas y caballeros Hoy en este programa Estamos ya Empezando este segmento musical Por supuesto De la fantasía Hecha realidad Sonido Enigma En este programa Que hemos venido Por supuesto A este Aniversario Donde año con año Freddy London Se avienta la casa Por la ventana Y hoy Nos ha tocado Pues venir a hacer música Alegría para usted Presencia Actuación Sonido Enigma Donde Gracias.